ojalá nos toque con ellos otra vez loco ojalá loco mira disfrutamos más esto que no salió no salió y vamos contra chago contra chago disfrutamos más esto que dividirlo ok pucha loco que pedo que hoy lisa loco a ver Isaac el fato 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 hola 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 a ver escucha trampa 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 y por qué salí arriba loco quien dijo que es killer o dice que es killer buenas 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 no confíen en Alex ¿Quién es Alex? no 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 Alex es Isaac no 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 Alex es Isaac ¡Alex! ¿Quién es el escopete? ¿Crees que es Alex? puede ser mmmm Alex ¿dónde estás? aquí está, aquí está parado echemoslo, echemoslo, echemoslo no tengo idea aquí está Alex y dice que es Alex 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 Alex, defendete déme la, déme la escopeta no se defiende, no se defiende no se defiende está quedado creo que no está, no sabe que están hablando de él ahhh me matemos lo que toma Alex me, mejor lo matamos me, mejor lo matamos ahhh 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 ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? me quitaste la bala ahora digo que hayamos por el chan ¿qué, qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? no sé, pero son un niño de 2 años como retrasado, ah ehhh tengo un fusil, vos no, bueno puso un fusil puso un fusil, puso un fusil puso una, puso una Hey, escuché eso, escuché eso. ¿Qué? Hay que subir hasta allá para poner el otro. Sí, loco, me cae mal. Contra el otro, tranquilo. Estoy lejos del otro. Yo estoy cerca, pero lejos, todavía. Y loco, yo creo que es la Nina, loco. ¿La Nina? ¿El Fafo? No, todavía está nada. ¿Estás bien, Fafo? Fafo, es Fafo, Fafo. ¿Estás bien, Fafo? Fafo, defendete, Fafo. ¿Por qué? Uy, suave, me va a morir igual. ¿Qué? Oh, diablos, loco. Loco, me quitaron la escopeta. El Fafo fue, ¿verdad? No, es que cuando haga un ítem más y combatemos todos los ítem, se me quitaron. El Fafo, ¿dónde está el Fafo? Aquí estoy. Hay que escanearlo, hay que escanearlo. Hay que escanearlo, hay que escanearlo. Hay que escanearlo, hay que escanearlo. Venga, estoy escaneando. Escanearme, es el otro lado de Hands, creo. ¿Dónde? Ah, sí, aquí, 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 aquí. Es mejor escanear a Chanclanme. O sea, porque yo que uso a vos, loco. O sea, porque yo que uso a vos, loco. Aquí hay... Escaneenme, escaneenme. Aquí hay... ¿Cómo se llama? Escanealo, escanealo, escanealo. Venga, venga. Sea o no sea, decírselo. Es un desperdicio, lo sabes, lo digo. Va, voy a escanear al Chanclo. No, no, el Fafo, el Fafo, el Fafo. ¿Está ahí? Me parece. No, el Chanc es inocente. Loco, tenés que... Sí, que te he escaneado, loco. Es el Fafo, es el Fafo. Es el Fafo, es el Fafo. Es el Fafo, entonces. Se van a morir, se van a morir. Se malió. Alguien murió. Alguien murió. Alguien murió. Alguien murió. Alguien murió, loco. Alguien murió, loco. Uy, me negra, me. ¿Cómo son? Ustedes dos, loco. C'mon, man. Nunca no he... Me trabo aquí. Nunca no he... Yo me voy a quedar con Epic. Ah, están trabajando, ah. Este man se queda aquí para comérmelo, loco. Ya me hubiera transformado, loco. Ah, es el Pai, loco, es el Pai. Es el Pai, es el Pai. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Venite, Epic. Es el Pai, loco. Ah, I'm never the terror, man. Man. Loco, sé que me van a comer. Me van a comer porque... Be chiles, man. Es el Pai, loco. Mirabe, Chang y el Pai pasaron por aquí y no agarraron el fusible, ve. Dude, I have a fusible, man. I'm looking for the thing. I'm far out. Mirabe, I'm putting it right now, mirabe. Don't lie, man. Mira, yo lo puse, ve. Loco, la negra me... La negra me está seguiendo, loco. La Liza es sospechosa, eh. Es cierto, el Pai está haciendo puro juego. ¿Qué pasa con Liza? No, si no me da miedo que el negro se está vivo. Aquí faltan bolsas, mira. Aquí faltan bolsas, aquí va a pasar la Rachel y... ¿Quién más? Ay, la negra, ve. ¿Mateamos a Chang? ¿Por qué Liza está sola? Yo estoy con... ¿Quién es Liza? ¡Mateamos a Chang! 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 ¡No! ¿Son ustedes dos, sí, hijo del mal? ¿Por qué me están quitando loco? ¡Por qué me están parando, po! ¿Loco? ¿Por qué me están quitando? Es el Giggity loco. ¿Por qué lo mata, loco? Es el Giggity, man. Echátelo, ¡Loco! ¡Sopopa! ¡Qué perro! ¡Sopopa, perro! No, no soy yo, loco ¿Por qué no te lo echaste? Yo no soy, loco Yo no sé quién es, ¿cómo quieres que me eches? Yo no soy, loco Loco, me quitaste todas las cámaras, loco ¿Y por qué no le disparaste? No, loco, vas a morir ¡Se quiere formar, loco! ¡Mi cara! Es el Gini, loco Es el Gini, man, I know No, loco Yo no soy Yo soy, loco ¿Quién es, loco? Tenga miedo Lloré Yo no soy, loco Yo no soy Yo no soy, loco No, 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 no Yo no soy, loco Yo no soy, loco No te alcanzo, loco Yo no sé, loco El Pai, loco El Pai, loco Loco, ¿por qué no te alcanzo, vos? ¡Se me agarró el Mazura! El Pai, loco Dios mío Epic te dije que te lo echaran, loco Loco Loco, ¿qué es mi miedo para esto, loco? No 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 El Pai No